En estos próximos 7 días, estaré entrenando a mi aim como un profesional para ver si dejo de fallar tantas balas. Durante este recorrido estaré jugando diferentes juegos, porque sí, no soy una persona de quedarme quieto en un solo juego. Creo que será por eso que tengo un mal aim, aunque en todos los juegos tengo la misma sensibilidad para no manquear tanto. Y bueno, dentro de los juegos que estaré probando estarán Warzone, o más bien el Modern Warfare 3, porque este video lo grabé cuando estaba la beta, por en el que es el juego que más me viste del man pues lo mismo, ya que estaba en la temporada 4 del capítulo 4. Y por último y no más importante, en Minecraft, que bueno, no hay que decir mucho de ello, es mi contenido principal. Pero porque sea contenido principal no significa que sea muy bueno en ello, es raro. Comenzamos el primer día para decirles que el programa que escogí fue Aimless, porque aparte de que es gratis ya lo había testeado y me gustó bastante a eso de enero de este año. Pero lo dejé porque me había aburrido como les pasa a todo el mundo, aunque en ese momento llegué a estar en Rubí. Y trataré de que en esta semana llegue a Rubí también. Y dentro del programa las rutinas eran las básicas, aunque en su momento realicé varias que estaban dentro de la comunidad, como una de Stripe de Call of Duty, que me resultó bastante, bastante bien. Vamos a ver si las básicas me resultan igual. Ya habiendo culminado el aim, me puse a jugar el primer día solo Minecraft PvP. Y más que faltarme el aim de por sí, es más bien que no sé jugar el PvP como tal. Solo miren cómo jugué estos PvP y se darán cuenta que mecánicamente no soy nada bueno. Aunque hay algunas personitas que fueron un poquito caramelos para mí. ¡No sé por qué! Ok, vamos a ir acomodando todo. Y ahora vamos a empezar, nos comemos la manzana primeramente. Y creo que ese chico sí, nos va a disparar con flechas. Vamos a ver si tradeamos, me pega el primero, perfectamente. No importa, yo también le tradeo, le tradeo también. Vamos, vamos, él me tradea. Ok, vamos a ir de frente, vamos a ir de frente. Pelea, pelea, pelea. Vamos. Vamos, 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 vamos. Buen aim, buen aim, buen aim por ahora. Buen aim por ahora. Seguimos. No, este no es necesario. Ok. Pensé que le tendría que haber hecho lava, pero no. No era tan guau. Ok, vamos a ir acercándonos. Parece que se nos acerca bastante bien. Y yo no entiendo algunas personas cómo es que tienen esta cosa, no sé, de humo. No sé, what the fuck. Ahí se me fue mucho la cámara. Me mató. ¿Cómo me mató? Yo por estar relajando, pero ahí se me fue la cámara porque tengo el mouse al lado. Tengo dos mouse, básicamente. Ahí se me fue uno, por ejemplo. En este segundo día, después de haber hecho el aim, me adentré en Fortnite creativo con mi amigo. Aunque lo único es que algunos clips después de ser creativo verán que el audio está un poco jodido, que se escucha más a mi amigo que a mí, etc. O sea, perdonen eso, ya que nunca entendí por qué pasó. Por ende, después de esos creativos que realmente son clips buenos, no mostrando las feliadas que hice, Decidí jugar unos duos con mi amigo a ver qué resultaba. Sí, no se ve como un buen comienzo, la verdad. Pero bueno, después de eso me reanimaron. Luteé un poco y ya nos adentramos en la bau. Que tampoco fue una muy buena idea, ahora que lo pienso. Ese boss en ese tiempo tenía demasiada vida para tu poder perrearlo, siempre hacía enter party. ¿Lo viste? Tengo el otro, tengo el otro. Está blanco, está blanco. Espérate, espérate. Me caldo, me caldo. Está romper la baja. Al lado, tío. No, quémate, uno, me tomó. En estas partidas de este día no fueron muy bien, que digamos. Tampoco pude relucir mi aim, pero las decisiones que estaba tomando dentro de Fortnite no eran las adecuadas. Después de esa partida me fui a acostar para levantarme emocionadísimo porque ya se había abierto la beta del Modern Warfare 3 en el día 3. Y sí, me pasé todo el día 3 jugando Modern Warfare 3 para tratar de desbloquear la skin roja. Después de haberme iniciado como enfermo, me di cuenta de que no podía jugar de manera fluida mientras grababa. Porque no sé qué onda con los COTS en general, que me van decente, pero solo sin grabar. Por ende, en el día 4, después de seguir con la misma rutina de aim, jugué un poco más de Modern Warfare, pero no lo grabé para que me vaya un poquito más fluido. Y solo tengo que decir que mi aim tampoco creo que estuvo la gran maravilla del mundo. Si no lo hubiese clipeado, se lo hubiese demostrado, pero realmente fue ni fun y fa. En este día me puse a realizar el entreno como siempre y mis métricas iban subiendo. Durante estos días recuperé el rango que tenía en el mes pasado que les había enseñado al principio. Y pese que este día estuve muy cansado por la universidad y jugué muy poco tiempo, aún así saqué un clip que lamentablemente no pude grabar porque inclusive quería esquipear ese día como tal. Pero mi amigo me insistió en jugar un poquito de Fortnite, me convenció y bueno, vamos al modo repetición para que lo vean. Ok, aquí estamos en la partida y como están viendo, lo dice mi nombre como tal de Zurafa. Lo que pasa es que esta es la cuenta secundaria de mi amigo que me dijo que si le podía ayudar jugando en la del para que subiera nivel de cuenta. Este fue el primer tiro. Todos estos tiros que les quiero mostrar fueron casi con Sniper. Este como tal no fue tan guau porque realmente el chico estaba un poco quieto. Inmediatamente desde que maté al chico fui a pushear solo, le dije al compañero que viniese. El compañero del enemigo ni siquiera lo llevó hasta que esté en la puerta. Como pueden ver el arma estaba satón atravesando la pared y ahí mismo mi amigo y yo lo matamos en un 2v1 y ganamos. Como pueden ver en el minimapa ahora mismo se armó un lío tremendo. Y yo aproveché, como no estaba como tal dentro de la pelea, fui y snipeé a algunos y comencé a disparar. En este caso como pueden ver fue un headshot normal. Eso sí, me favoreció creo que fue bastante el ping porque le pegué a través de la pared. Este también estaba a poca vida. Y en este caso mi amigo peleó contra el otro y lo mató a mi amigo, básicamente lo tumbó. Así que tuve que hacer la build pipe normal, subí pero con un mante, pero no me pude agachar como tal, agarrar básicamente. Aquí lo maté instantáneamente y no pude revivir como tal a mi amigo. Así que tuve que ir a la cosa de atrás. Supe que ahí había otra persona pero al fin y al cabo esa persona hizo backup y yo también hice backup para revivir al amigo mío. En esta parte fue el tiro que más chocante me hizo. Realmente este tiro con el sniper no es aquí como tal, vamos a seguir. Fue aquí. Este chico, miren, está subiendo y mientras está subiendo le di headshot snipe. No se ve como tal que es headshot, pero fue headshot porque estaba full speed el cabrón. Aquí intenté también snipear a este chico pero ya no me iba a dar tiempo para snipearlo. Como digo, este, mirenlo aquí que estoy marcándolo, estaba quieto pero es un buen tiro aún así. Fue un tiro rápido, este lo deleteé feísimo, aún así no pude conseguir la kill, se curó no sé cómo, pero fue una deleteada increíble de verdad. Para que vean aquí, pam, esta fue una pelea muy absurda. Al fin y al cabo lo matamos, pero en este caso nos vinieron más personas y morimos, o sea, al fin y al cabo daba igual. En este penúltimo día, fue un poco más de lo mismo. Realicé mi rutina de aim y después de haberle pegado a esas bolitas, decidí jugar más PvP de Minecraft. Sí, me volví un poco adicto a los PvP estos, ya que en Skyward o Bedward soy malísimo, me caigo a cada rato. Se puede ver la cabeza. Una pregunta, si yo subo. No vean. Esos chicos, no sé qué hacen. Este chico no sé qué hace. Es que le voy a jugar a Hacha. Ah, ok, no. No lo voy a jugar así. Muérete, por favor, mijo. Vamos a ponernos esto como va. Está aquí y ya está. Este se ve bueno. No, no lo es. No lo es. Pensé que era bueno porque me estaba apuntando con la caña. Realmente pensé, te lo digo, que era bueno, pero no. No lo puedo. GG. Pam, pam, pam. Ah, tengo un doble cubo. No sabía que tenía doble cubo, bro. Vamos a tomar más esto. Amigo. Joder, tú. Que sí, que sabemos que sabes hacer fast bridge. Que sí sabemos que sabes hacer fast bridge. Pero que eso no te va a servir. Para ahora. No te va a servir. Lo bueno es que tengo buen aim hoy. No sé qué onda, pero tengo buen aim. Para atracar a la gente. Pero realmente de normal no debería tener este aim. Y ya estamos en el último día. La recta final. Les traigo ahora una pedazo de partida de Fortnite. Que será el juego que cierre este video. Para luego irnos a mis conclusiones. Con lo que es la rutina en general de aim. No, no, no. 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 Abre, abre. Porque yo no tengo nada. Se me dio aquí. Se me dio aquí. No, no, no. Está ubicado ahora. Viene, viene. Viene aquí. Tengo mi chulera. 41, 41. No tengo más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Esto, otro? ¿Aún quiero, otro? Bueno, esto. Acá lo acabo de ver. Va a parar. Mátate, mátate. Hay otro más. Aquí está parando, está parando. Tengo la mano de amarillo. Cuatro. Revivimos, vamos. Hay uno en el puente, hay uno en el puente. Hay uno en el puente. Viene para acá. No me desfavor. No me desfavor. No me desfavor. Cuídate, cabrón. Aquí, abre, abre. No. ¿Qué dice ese pan? No tengo pan. Llego. Llego del frente. Aquí hay otro. Trabajo el tipo Ten cuidado, viene abajo 17, justo cañón, justo cañón atrás Rompí el vidrio Trabajo el veneno, por fuego Aquí, aquí Le entro por abajo Aquí, creciente Ok, yo la uso por ahí Sando, sando Crack La quedó uno No pierdes la bala No aguanto, por favor Un tiro, un tiro, sacana Mueldo Uso cañón de nuevo Mira a veces hay un eco Ok, tengo dos Uy, carro Tengo dos Trabajo, trapo Trabajo Trabajo, trapo Trabajo Trabajo Nosotros en Chocu Oye que no Voy a matar el Travel Tengo el Travel Trabajo Trabajo Tumba Trabajo Mx Te mataron Te mataron Te mataron 140 ahí 30 dentro de la boca dentro de la boca si, 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 mira ahí 40 voy, voy, voy ahí está blanco no podemos ir ahí la zona wow no cojas zonas por favor, no cojas zonas vamos a morir aquí, te lo juro te quedas ahí, vamos a morir y ahí otra en la zona muertos tira, tira escoba tira escoba tira escoba el tipo está cogiendo ahí, podemos quitárselo baja, baja, baja traje conmigo, conmigo traje pero me abocción no, 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 vete, vete, vete vete, 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 vete bueno, así como están viendo morí de la manera más lamentable porque no me había percatado de mi vida y podría haber spameado desde lejos posicionándome como tal en zona lo que pasa después es que mi compañero logró ganar la partida e irnos con un buen sabor a victoria en ese último y séptimo día como conclusión lo que les quiero decir es que siete días no es tanto para decir o destacar como es una opinión por lo que yo hice más aim en ese tiempo, en ese rango de tiempo casi un mes más o menos y de por sí lo que puedo opinar en general es que si no te gusta el aim como a mí pues no es un problema como tal, lo importante es que si en el juego en el cual tú le dedicas hora eres bueno no hay necesidad de estar practicándolo constantemente, realmente sí ayuda bastante practicarlo porque el aim es para tú saber controlar lo que es el mouse en sí por ende, todo lo decides tú dependiendo de si te gusta o no yo le seguiré dando un intento porque personas por ejemplo como yo que les gusta bastante los juegos competitivos como Fortnite y tenemos alto ping pues es muy necesario tener un muy buen aim